Hola, soy Gustavo González, soy médico de familia y ahora trabajo como coordinador en la Oficina de Coordinación UVH de Extremadura del Servicio Extremeño de Salud. Estoy aquí para hablaros de una realidad que sigue entre nosotros, que es la infección por el UVH y el SIDA, en torno a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que es el día 1 de diciembre. ¿Qué es la infección por el UVH? Es un punto en que nuestras defensas son tan bajas que empiezan a aparecer una serie de signos y una serie de síntomas, una serie de patologías que nos define como el SIDA. Por tanto, el SIDA es la fase final de la infección por el UVH, pero una persona puede estar infectada por el UVH y no tener SIDA hoy en día, gracias a los tratamientos antiretrovirales, esto ocurre en la mayoría de las personas. Por tanto, como hemos dicho, la infección por el UVH es una infección de transmisión sexual, es decir, más del 85% de las nuevas infecciones hoy en día se producen por mantener relaciones sexuales de riesgo, que son las relaciones sexuales sin protección con personas que están infectadas por el UVH. Por eso, uno de los pilares que tenemos para luchar contra esta infección es el diagnóstico precoz, es decir, hacer la prueba del UVH a todas aquellas personas que tengan una práctica de riesgo. Uno de este tipo de pruebas es la prueba rápida, que es la que se hace en el ámbito comunitario y la que se hace en las urgencias hospitalarias, es muy similar a la que se compra en la farmacia de autodiagnóstico y es muy sencilla de realizar. Esta espátula se pasa por lo que es la mucosa de la boca, se mete dentro del reactivo, se esperan aproximadamente unos 15 minutos. Aparecerá una o dos rayas rojas, si aparece una sola raya es que la prueba es negativa y si aparecen dos rayas la prueba es reactiva, es decir, ha dado positivo. Pero independientemente del tipo de prueba tenemos que esperar lo que llamamos el periodo ventana. Es decir, no hay que hacerse la prueba al día siguiente y tener la práctica de riesgo. Dependiendo del tipo de prueba hay que esperar entre 4 y 12 semanas. Y por último, recalcar que el UVH se transmite pero no se contagia, es decir, hay que tener una práctica de riesgo. Espero que esta información os sirva y recordad que el UVH es cosa de todos.